La atención a los surtidores también ha cambiado a causa de la pandemia. Se adaptaron a las medidas de bioseguridad, como ser los barbijos y el distanciamiento físico. Los clientes han aceptado estos cambios. Hicimos un recorrido por varios surtidores de la ciudad de Santa Cruz. Nos dimos cuenta que la realidad de atención al cliente ha cambiado bastante. Las personas que son las encargadas de vender el combustible utilizan barbijos, guantes y todas las medidas de bioseguridad. Entre tanto, que el cliente evita bajarse de su respectiva movilidad. No se bajan. Ellos solamente nos entregan, no llevan ni facturas, nos entregan el billete nada más. Tengo la bata, tengo mi cubre de cara y el barbijo. ¿Cuál es la recomendación? Que no se acepte mucho al cliente. Claro, siempre guardando un metro de distancia. La recomendación sí o sí tienen que pegarse, pero un metro de distancia para tomar sus datos, los que no están registrados. Que mantenga la distancia, echarle el alcohol e invitarlos. También tenemos la cámara ahí para desinfectarse de ellos. Nos dieron alcohol y los barbijos nos están dando. Y los guantes también. No quede otra ahí. Hay que cuidarnos ahí. En cuanto a la venta de combustible, informaron que algunos días parece todo normal. En otros, baja bastante. Ayer que era feriado estaba sumamente vacío. Y hoy día aumentó. Los surtidores en este caso, digamos, normal. Normal, porque obviamente, digamos, están, 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 o sea, se está moviendo normales la gente. Uy, ha disminuido harto hoy. ¿De la versión alta? La versión alta, sí, altísimo, pero a poco a poco está aumentando.